Sobreviviendo 30 días con una gema en StumbleGuys Bienvenidos al día número 7 Si pues chavales estamos en el día número 7 de la serie de Sobreviviendo con una gema en StumbleGuys En el día de ayer conseguimos muchísimas skins, giramos muchísimas ruletas, ya tenemos nuevas skins de navidad Y lo más importante de todos amigos, tenemos gemas ya que ayer gané un reto Si no lo has visto vete a ver el vídeo de ayer porque fue un episodio increíble Estamos ya muy cerca del nivel 9 con 13 coronas Y sobre todo nos cambiamos también el nombre hace dos días a reto una gema Que yo quería quitarme ya el nombre de Player9VC no sé cuántos El StumblePass lo tenemos completado y ya no queda nada En 3 días, bueno exactamente en 4 días ya podremos comprar el nuevo StumblePass Pero para ello tengo que ahorrarme las gemas Pero hoy va a ser un día de ayer Por cada partida que gane en StumbleGuys tendré que girar una ruleta hasta conseguir la skin especial Aún no me puedo creer que hoy se haya cumplido una semana con esta cuenta Parece que ha pasado mucho más porque hemos avanzado un montonazo Pero bueno, de igual forma nunca me hubiese imaginado tener tantas skins en una cuenta en únicamente 7 días Consigo ganar esta primera partida con esta skin Iré girando de la ruleta más noob a la ruleta más cara de todas O la ruleta que mejores aspectos nos puede dar que vendría siendo esta de acá Soy consciente de que pues eso de ahorrar gemas se me da muy mal Pero da igual, la cosa es sobrevivir chicos Y no solo sobrevivir sino ir avanzando Ahora que la oportunidad, el destino y Nachete nos ha dado la... Uh, atentos que no me acordaba, tengo el puño Uh, uh, por si no visteis el episodio de ayer Tengo el puñetazo Uy, esto es una ventaja muy importante Porque mira, pum, ¿qué pasó? ¿Qué te pensabas chaval? Que llevo una semana con la cuenta y ya tengo la banana y el puño Venga, no La banana la han tirado por ahí Pum, no, he fallado el puño Entramos Sí, 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 sí Siguiente mapa Hot Wheels Hot Wheels, Hot Wheels Uh, Gran Ander Qué buena Chavales, también hay que tener en cuenta que cada vez estamos subiendo más de nivel Por lo tanto la gente con la que nos están parejando Ya estáis viendo que ya no son bots como en los primeros días Vale, muy bien, zombie No estoy acostumbrado a ir por la derecha, gente No estoy acostumbrado a ir por la derecha Vamos por aquí Con la patada podría avanzar muchísimo más Pero tranquilos Que soy bastante bueno igualmente en este mapa Perfecto Nos sale el protip Nos sale el protip Con tal de que llegamos entre los ocho primeros me sirve Pum, llegamos Esperamos un poquito Puñetazo a este crack No Ese puñetazo ha sido mi perdición No, 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 no Vale, gracias a Dios ¡Pum! ¿Qué pasó? Ja, ja, ja Tengo que ganar en este mapa Y ya giraríamos la primera ruleta Como no tengo la gratuita Giraré Lo más barata Hot Wheels Este mapa se me da estupendamente bien Oh, qué bien me han puesto Qué bien me han puesto Chicos, lo malo que no tengo la patada Ya que la patada quizás si nos sale en el nuevo pase Ojalá que me salga la patada en el pase Dentro de cuatro días, eh Atentos Tiro una banana por ahí Para el que vaya por ahí Rápido, rápido, rápido Perfecto Me ha servido, me ha servido ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? No me ha adelantado No me ha adelantado el pavo ¿Por qué le he tirado la banana? Vamos para aquí arriba Vamos para aquí arriba El rino como ha clasificado No entiendo Vamos para aquí Rápido, 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 rápido No sé si puedo tirar banana, chicos Voy a tirar una banana por ahí No, me he metido puñetazo sin querer No sé si el puñetazo sirva de algo aquí, eh ¿Vale? Pillo este potenciador No, 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 rápido, rápido Rápido, que me estén a punto de adelantar Tengo que ganar la partida Tengo que ganar la partida Uy, me vienen, me vienen, me vienen Me vienen, me vienen, me vienen Me vienen, me vienen Cierro mucho la curva No puedo fallar, eh No, he saltado fatal He saltado fatal Pero llego el primero, creo, eh Llego el primero por muy poco tiempo ¡Vamos! Sin tirar un plátano Y me llevo la partida Vamos a por la primera ruleta Chicos, creo que esta idea de jugar partidas A ver ruletas es muy interesante Ya que, pues bueno Estoy ganando coronas E incluso estamos, pues, gastando algunas gemitas Para conseguir unos aspectos Voy a girar esta ruleta de aquí Que vale 55 Como esta Y yo creo que nos puede dar el baby doll Que sería la única skin legendaria O la única skin que quiero de esta ruleta Vamos a por el baby doll Vale, creo que va muy bien Creo que va muy bien Va muy bien No Uf, espero que no nos pase esto en todas las ruletas Ya son los que han mil cien gemas Que aún así siguen siendo muchas Voy a cambiar mi skin Por la de Esta de aquí Vamos a por el snowman Y a por otra partida Bueno, 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 bueno Salimos los primeros Sí, córrele, córrele, gordo Córrele Espérate Ahora sí, ahora sí Córrele, zombie No te quedes ahí atrapado No No ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acaba de ocurrir? Chicos No ¿Qué cosas me recomendáis para ganar gemas? Jugar torneos Pedirle pwps a youtubers ¿Qué ha sido eso? Me he metido por dentro del mapa ¿Qué dices, bot? Pasa en la segunda ronda Esto va a ser muy complicado Bueno, voy a utilizar el puñetazo, eh ¿A quién le metemos puñetazo? A ver Pito, pito Gorgorito ¿Dónde vas tú tan bonito? A la era de mi abuela No le daba a nadie Calma, calma, calma Que aún no hay nada A ver No, 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 no Jombi, si metes un puño Y luego te da el chorro de pintura No te ha servido nada el puño Ojo, ya viene uno rojo Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno Ah, por cierto Hay un protip Que si tiras aquí el plátano Bueno, bueno, bueno He clasificado Pero había un protip Que si tiras ahí el plátano Y te quedas ahí detrás del plátano ¡Sobrevives! Ah, pensé que era blockdash Porque era de noche Yo salgo el último ¿Vale? No, Superman Saltas muy alto, rata Le tiro ahí un plátano Le tiro ahí un plátano Chavales ¡Bien! ¡Bien! Esto me sirve Esto me sirve mucho Le tiro ahí otro plátano Le tiro ahí otro plátano No sé de dónde va a caer ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy! Casi lo doy con el plátano Le adelanto Vamos, le meto un puño, chicos Le meto un puño Ojalá que no adivine No, tiene la patada Es muy bueno, es muy bueno Es muy bueno Voy por la derecha 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 Rápido Si lo tengo aquí, gano Si lo tengo aquí, gano ¡No! Está a la derecha del tú A la izquierda, perdón ¡No! Me va a ganar la partida El ratón del Superman ¡Ey! Pero ¿sabéis qué? Hemos subido el nivel 9 Y ya estamos en el nivel 9 Voy casi por la mitad Del reto cumplido Pero en skins Voy bastante atrasado Así que creo que me merezco Girar otra ruleta, chicos Para no perder el tiempo Pero voy a girar La ruleta 90 A ver si nos toca Nuestra primera skin legendaria Me gasto 90 gemas, ¿eh? 90 gemas a la basura Por favor Nuestra primera skin legendaria De esta ruleta ¡Sí! ¡No! ¡No! La bruja, no! Bueno, nos dan 8 fichas Creo que vamos a intentar Conseguir 35 Para conseguir nuestro primer aspecto Especial Hoy Y me voy a gastar hoy Todas las gemas Voy a darle otra Sé que no he ganado en la partida Pero me lo merezco Me lo merezco Vamos, ahora sí Una skin legendaria Porfa Pues muy bien Pues muy bien ¡La galleta sí! ¡No, tío! ¡No! ¡La galleta! Quería la galleta Vamos a jugar una partida Y luego giramos Otra de aquí Y cuando consigamos fichas Por fin nuestra primera skin especial Aunque es muy difícil Solo un 1% lo consigue Me debo cambiar de skin Por el Rudolph Rudolph intimida mucho Está mamadísimo ¡Vamos, Rudolph! ¡Samitrick! 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 ¡Sí! Me han puesto muy bien ¿Me saldrá el Samitrick, chicos? ¡No! ¡No me ha salido, bro! ¡Madre mía! ¡Cuánta gente hay aquí! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, chicos Les tiro una bananita por ahí A ver si alguien se tropeza No se ha tropezado nadie La patada creo que hubiese sido mejor Que el puñetazo Incluso Al menos de que me toquen mapas Como la balance La patada es mucho más útil Que el puñetazo Más que nada Porque yo prefiero Ir yo más rápido Antes que penalizar a alguien Con un puñetazo, ¿sabes? Y meterle Y que se paralice Prefiero ir yo más rápido, chicos Sinceramente Mira, puñetazo ahí ¿Cómo, chaval? Les he tirado a los dos ¡Laser Tracer! Vale, llega el momento De utilizar nuestras expresiones Salen milagullados Ha sido muy easy Vale, le metemos puñetazo a ese por ahí Ese ya sabe Que somos rivales duros de pelar Y voy a mantenerme saltando Muchos me diréis Yumbi, eso no sirve de nada Crick, no es que nos sirva uno Es que... ¡Vamos! Sí, 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 sí Qué difícil ha sido En verdad ha sido facilito ¡Holy drop! Pienso jugarla muy bien Por fin nos toca un mapa de la final Que no sea la bala Pienso jugarla muy bien, eh Atentos, concentración Voy bien ¡Eh! ¡Uno se ha bugueado y se ha caído! ¡Qué pringao! Ya sabéis que a veces se buguean los bloques En este mapa Y te caís hacia abajo Bien, bien, bien Esperad, voy a cerrarla a este Voy a cerrarla a este Atentos, chicos Cuando venga por aquí ¡Pum! ¿Vale? Me caigo, me caigo, me caigo Pero me quedo aquí, me quedo aquí Me da igual Que se quede con la capa arriba, chicos Esta capa es mía Esta capa es mía Y le voy a cerrar por aquí ahora Bien Vale, ya esto es mío Ya esto es mío Ya todo esto es mío, chicos Vamos muy, pero que muy bien ¡Wow, chaval! Ese tiene mogollón de bloques Ese de ahí abajo, eh Cuidado, casi me caigo Hay que medir muy bien El tiempo Se ha caído Se ha caído ¡Qué bien! Se ha caído, chicos Tengo que medir ¿Dónde hay bloques? Ahora abajo, eh ¡Wow! Creo que me la puedo llevar, eh Se han eliminado ya tres Voy sin hacer ninguna locura Tampoco estoy haciendo Protips de doble salto Ni nada No quiero jugármela ¡Wow! Creo que no llego Creo que me la tengo que jugar, chicos Vale, sí He hecho bien He hecho bien No he hecho muy bien ¡No! ¡No! Justo le quedaba el último bloque Me tendría que haber quedado arriba Que hayamos perdido Lo importante ha sido participar Yo creo que lo he hecho Lo mejor que he podido, chicos No me han cuadrado bien los bloques Y ya está Así que creo que me merezco Una tirada aquí de 90 Sí que me estoy gastando muchas gemas Y que luego conseguir estas gemas Va a ser muy complicado Incluso me estoy arriesgando A que se termine el reto Si me quedo sin gemas Una más Una más Una más Una más La tenemos Creo que me dan fichas Bien Me dan ocho fichas ¡Sí! 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 Y hombre ¿Por qué celebras? Si te ha tocado una duplicada Chicos 39 fichas tenemos Es que sí que me están tocando muchas duplicadas Y no estoy consiguiendo skins nuevas Soy consciente de ello Pero ya tenemos bastantes épicas ¿Cuántas nos quedan épicas? Uy quedan muchas aún Vale Calma chicos Calma Vamos a por nuestra primera esquina especial Llegó el momento Como nos toque voy a gritar ¡Sí! 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 ¡No! 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 Mi duplicada No seas así de ratas tan velgas Voy a volver a darle otra tirada Por favor que me toque una duplicada Y que me dé fichas Para poder girar otra Quiero mi primera esquina especial Me he quedado a esto de conseguirla No, esta no la tengo Esta no la tengo Acabamos de perder como 400 gemas Estamos únicamente en 700 Voy a darle una más de 55 Y vamos a por otra partida Una más de 55 Solo necesito las skins épicas de esta ruleta Chicos, nada más ¡No! Ya han pasado, tío Ya han pasado, ya han pasado Ya han pasado Ya han pasado Dame una rara Dame una rara Dame una rara 685 gemas Estoy viéndolo muy crudo Tengo que hacerme el perfect run Solo que sin la patada es imposible Vale No me ha salido muy bien el rebote Tiro una bananita por ahí para molestarles Casi me la como yo Otro saltito por aquí Son muy buenos Ya estáis viendo, chicos No tiene ni punto de comparación Con cómo eran las partidas El primer día de la serie Ahora mismo la gente es demasiado pro Fijaos No hay manera de ganarles Al menos de que Vamos por aquí Pillo checkpoint Se la juega este Yo no me la juego tanto como tu crack ¡Ah, pilla el checkpoint! ¡Qué rata! Le voy a tirar una banana, chicos Atentos Le tiro una banana ¡No! ¡Qué mal la has tirado, Jombie! ¡Qué mal la has tirado! Vale, vamos por aquí, vamos por aquí Rápido No, 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 no Vale, rápido ¡Pum! ¡Oh, le he metido un puñetazo! ¡Let's go! Entro el segundo No os lo vais a creer ¡El mapa de Uber and Under! Pero ¿por qué me están tocando estos mapas? ¡Qué buenísimo! Cada vez que voy subiendo nivel Me tocan mapas más complicados ¡Bien, bien! Vale, voy muy bien, muy, muy, muy bien Voy muy bien ¡Pum! Llego Sí llego, sí llego Sí llego, sí llego Sí llego Atentos, chales Tengo un truco Tengo un truco Les voy a tirar un plátano ahí Y yo no me lo como No, ha rebotado, ha rebotado, ha rebotado Maldición 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 Ha rebotado ese plátano ¡No! ¡Me cao en todo! ¡No llego, no llego, no llego! ¡No llego, no llego! Chicos, estas plataformas son muy traicioneras Meto puñetazo a esos dos Perfecto Este casi se cae, se ha caído Eso pasa por tener nervios, chaval Uy, casi le mete un puño, que vienen todos, que vienen todos Que vienen todos Zante grande, atentos Siempre os recomiendo que caigáis por aquí en el centro, chicos Para quitar bloques del centro inútiles Y luego ya, os vais a donde Prefiráis, a donde vosotros digáis Vale, este merece la pena, pues ahí Hay que cerrarles a todos los que podáis Pero en caso de que te estén cerrando Uff Vale, creo que lo he hecho bastante bien, eh Aunque ahí hay unos bloques inútiles Que nadie va a poder aprovechar, pero aquí abajo Si que tengo bloques buenos, así que voy a cerrarle A este, el bananoide ¡Pum! ¡Perfecto! ¡Le tiro! ¡Le he tirado! ¡Le he tirado! ¡Qué buena! ¡El puñetazo me ha servido por fin! Vale, voy quitando estos bloques Inútiles, perfecto A inútiles le llamo porque son bloques Que están por ahí sueltos, chicos Y yo sé que esos bloques Pues seguramente no los vayamos a aprovechar del todo Vale Veo donde puedo caer ahora, ahora me dejo caer Tranquilamente, no quiero caer rápido Caigo poco a poco Perfecto, perfecto ¡Uy! Ya no puedo llegar hasta ahí, eh Voy a llegar hasta ahí, voy a llegar hasta ahí Voy a llegar hasta ahí y doy toda la vuelta Creo que soy el último que queda aquí ¡Vamos! ¡Sí! ¡Me la llevo! ¡Sí! ¡Os lo dije! ¡Os lo dije! Nuestra corona número 15 Aún nos queda mucho por mejorar Pero ya estamos cerca del nivel 10 Y me merezco gastar muchas, muchas, muchas gemas Para terminar con este día número 7 Así que no sé cuál girar, eh Es que 90 gemas son muchas Y aquí no me merece la pena tampoco Pero es que aquí no me ha tocado aún nunca una especial Así que vamos a intentarlo Vamos a volver a intentarlo Por favor, una legendaria Solo pido eso Solo pido eso He girado esta ruleta mil veces Y no me dan la legendaria Que yo ando buscando Vale, sigue una más, una más, una más Me dan 5, ¿no? 3... Gastamos otra Nos quedan 505 gemas Vosotros estaréis viendo el contador Sé que estáis sufriendo ¡Sí! 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 ¡No! ¡Frenate! ¡No, tío! ¡No! 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 La épica era mía, la épica era mía Última, 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 última Me quedan 400 Estoy muy pobre Ahora mismo estoy pobre ¿Una más? ¿Una más? ¿Una más? ¿Una más? No la tenía Bueno, me sirve, chicos Nueva skin para la colección ¿Cuántas skins tenemos? Tengo que hacer el recuento Acabo de hacer la suma Y tenemos un total de 47 skins Recuerdo que hace un par de días Únicamente teníamos como 20 Eso es que estamos avanzando bastante en el juego Debo gastarme otra tiradita, chicos Solo necesito que me toque esta de aquí Chemical Corps para que me den fichas Y podemos girar esta de aquí Vamos allá Necesito fichas para conseguir la especial Os lo prometí Y lo pienso hacer Me voy a quedar pobre No voy a esa La rara Nos quedan 5, chicos Creo que me voy a gastar otra tirada Creo que lo voy a hacer ¡Lo voy a hacer! Vamos allá Última tirada Ahora sí que sí Si no nos tocan las fichas Me iré a llorar a mi cuarto ¡Legendaria! ¡Legendaria! ¡No, tío! Y no la tengo Y no la tengo Y no la puedo tener No me lo creo Es que solo nos quedan 5 fichas Podría esperar aquí Pero esto lo dejaremos para el día de mañana Ya que hoy No nos da tiempo a quedar las ruletas gratuitas Y me voy a gastar 90 más Creo que me las voy a gastar, chicos Me quedo con 100 Me quedo con 100 Adiós Adiós Mañana se decide todo Si se termina la serie O si avanzamos Mañana se decide todo Mañana se decide todo ¡Sí! 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 Acabamos de conseguir lo mejor del día Para terminar el episodio ¡Uy, qué bien voy! ¡Uy, qué bien voy! Tiro una bananita por ahí Perfectos ¡Uy! ¡Uy! No se la ha comido nadie Continuamos Vamos, chavales Esta skin ¡Es que qué preciosidad! Gracias a esta serie Estoy apreciando lo que es tener una skin Y lo difícil que es conseguirla Sin gastar gemas propias Porque si no ¡No! ¡No! Porque si no, obviamente Me estaría recargando yo gemas Pero la gracia de esto Es que yo no puedo recargar Y aquí estáis viendo formas De conseguir gemas gratis Como por ejemplo Jugando torneos Vamos al otro lado Que es el bueno Bien Tiro una banana por ahí Vale Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí ¡Toma! ¡Que tengo la mejor skin del juego! Para mí ahora mismo Este skinito es como si tuviese ¡Wow! Todas las skins especiales ¡Qué alegría! ¡Ey! ¡Qué preciosa eres! Es skin Además navideña No, voy a utilizar el protipo A ver si me funciona ¡Uy! ¡Wow! Nunca había hecho eso, chaval Se han caído todos Se han caído todos Le tiro ese plátano por ahí Y se lo va a comer Casi me lo como yo Perfecto Tú para afuera Y entro yo ¡Pobre el eliminado! ¡Oh! ¡Súper slice para finalizar Con el reto de hoy! Chavales Mañana se viene el día decisivo ¿Me quedaré sin gemas? ¿O conseguiré ganar un torneo? Y mi primera skin especial Mañana es el día más importante De mi vida Mañana en el día 8 Se decidirá todo Por favor Vale, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¡No! Vale Sí, 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 sí Voy el primero Voy el primero ¡Qué bien! Voy el primero, chicos Nadie me podrá adelantar Vale Vale ¡Qué bien! ¡Ábrete! ¡Oh! ¡Todo perfecto! ¡No! Me choqué Me choqué Y hago un puñetazo ¿Qué dices? Casi me adelanta He llegado al primero ¡Oh! Sí Mi sueño He hecho realidad Os espero mañana En el día decisivo ¡Ah! ¡No! 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 ¡No!